En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Bueno, seguimos con estas lecturas del Éxodo, muy plásticas. Si alguno ha visto eso, la película de Moisés o así, pues ya uno se imagina todos los carros, los caballos, el pueblo temblando. La lectura de hoy es ese momento de tensión, cuando están ante el mar y ya no podían avanzar y estaban detrás ya con el ejército egipcio, que ya los iba a perseguir. Pero aquí hay un punto que a mí me ha llamado tanto la atención. Y es que el pueblo primero se queja a Moisés, pero ¿por qué nos hace salir? Cuando el pueblo apenas en Egipto había visto las obras, los milagros, todo lo que Dios había hecho por ellos, que los sacó. De hecho, más bien los egipcios incluso les daban vasijas de oro, cosas, para que salieran volados. O sea, realmente, y entonces en un poquito tiempo ya se olvidaron. O sea, realmente nosotros somos así, parece que tenemos amnesia. O sea, Dios nos da una experiencia grandísima, pasa a cualquier circunstancia y ya ponemos a dudar de ese poder de Dios. Y entonces es lo que dice Moisés, dice, no teman, estén firmes, verán la victoria que el Señor les va a conceder. Y entonces, claro, ellos lo que veían era que ya estaban para morir. O sea, estaban en una situación límite y estaban pidiéndole a Dios, a Moisés y a Dios. Pero entonces lo que me llama mucho la atención es esta frase de Dios que dice, El Señor dijo a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Esto es muy grande. Claro, ellos no veían camino y estaban paralizados. Y lo que quedaba era, pues, orar. Y está bien. O sea, yo veo que todos, pues, la gente que yo conozco, cuando hay una situación, yo el primero, nos ponemos a orar. Lógicamente es el poder y la fuerza de la oración. Pero no basta la oración. Aquí dice, ¿pero por qué sigues clamando a mí? Dice, di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. O sea, hay una clave aquí que es, tú escúchame, pídeme, pero actúa, obedece. Porque la oración no es un fin en sí mismo. La oración es para hacer lo que Dios me dice. ¿Se acuerdan cuando María, en la boda de Cana, dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, pero pone el verbo hacer, actúa, ponte en marcha. Dice aquí, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Entonces, ahí hay un punto que Dios nos quiere convertir en el corazón. Es, ¿yo estoy dispuesto a actuar? O sea, ¿yo estoy dispuesto a jugarme la vida por eso que yo pido? Porque estamos pidiendo un milagro, pero ¿qué hacemos para que se realice el milagro? Ahí está el tema. Porque Dios quiere hacer el milagro, pero a través de mí. Por eso, en el Evangelio, es increíble, dice que los escribas fariseos le pedían, Señor, danos la gracia de ver un milagro. Y habían visto muchísimos milagros, pero no creían. O sea, era ya algo superficial. Y entonces Jesús dice, esta generación es perversa y adúltera. O sea, en el fondo, no es el milagro. O sea, porque el milagro no te va a hacer creer. Eso ya es una actitud tuya. ¿Tú estás dispuesto a actuar, a ponerte en este camino? Porque si no estás dispuesto y estás como espectador, espectadora, no se va a hacer el milagro. Entonces dice, solo te voy a dar una señal, que es la de Jonás. Y pone dos imágenes, ¿no? La de Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del cetáceo. Y habla entonces de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. O sea, el signo que nos está diciendo Jesús es, en tu vida yo ya me he sembrado. O sea, en ti yo ya he puesto todo mi amor. O sea, yo soy como ese grano de trigo que ya me he enterrado en ti. Mira cuántas eucaristías. Mira cuánto amor, cuánto palabra. Entonces yo quiero resucitar en ti. Pero ¿cómo resucitaré? Por la acción. Jesús en el capítulo 14 de Juan dice, si me aman, me obedecerán. Guardarán mi palabra. Y entonces yo me manifestaré a través de ti. En el fondo es dejar actuar a Dios, dejar ser a Dios. O sea, pero ahí es donde se obra el milagro. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? ¿Cuál es la señal del misterio pascual? Es que en mí quiere actuar. Pero si yo no actúo, o sea, si yo no le obedezco y me pongo en acción, él no actuará. Es como si estuviéramos, imaginemos, en un grupo de personas, hubiera muchos enfermos y hubiera un médico especialista que podría sanar a esas personas. Pero no le dejamos actuar. Entonces, ¿de qué sirve que esté el médico si no le damos acción? Cuando le dejamos actuar al médico, entonces se ve el poder, la sabiduría, porque empieza a curar a la gente. Dios está en ti, pero ¿de qué sirve que esté en ti si no le das acción? ¿Y cómo actuará? A través de ti. O sea, él no quiere actuar fuera de ti. El milagro va a ser a través de ti, a través de tu obediencia. Entonces, esa es la clave de la vida espiritual. Decían los santos padres que cuando Dios trabaja, el hombre suda. Es muy bonita esa expresión, ¿no? O sea, la unión es tan grande que es justo lo de la Eucaristía, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. O sea, será fruto de los dos. El milagro es tú y yo. Es verdad, ora, pero actúa. Por eso vuelvo a la frase que Dios le dice a Moisés. Porque sigues orando, ponte en marcha, actúa. Porque solo quien se pone en marcha es el que cree. Es verdad, ora, pero trabaja. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el dicho popular. Entonces, esa es la clave. Vamos a pedirle al Señor que de la nuestra fe se manifiestan acciones. Por eso se nos examinará del amor, lógicamente. Porque la fe actúa por el amor, dice San Pablo. Entonces, si yo creo en Dios, le obedezco y actúo. Y entonces, aunque yo no vea evidencias, me pongo en acción. Es impresionante ese pasaje de los leprosos, cuando Jesús dice, preséntense al sacerdote, no los cura. Ellos se ven leprosos, pero ellos creen y se ponen en acción. Y de camino se curan. Entonces, yo no me tengo que fiar por las evidencias. Me tengo que fiar de su palabra, de su amor. Y si yo actúo en consecuencia, ahí se da el milagro. Vamos a pedirle al Señor porque muchas veces estamos pasivos, esperando ver, entre comillas, el milagrito. No se dará el milagro si tú no orientas todo tu ser, tus acciones, tus decisiones, según eso que tú pides. Entonces, claro, desde ahí es que Dios realmente actúa. Vamos a pedirle al Señor esta gracia y que esta Eucaristía realmente sea ese signo de muerte y resurrección que Dios quiere obrar en nosotros. Así sea. Vamos a pedirle al Señor esta gracia y que esta Eucaristía Tú estás conmigo, Señor, eres tú, mi amor, Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Antes que el mundo hiciera, Ya te eligió el Señor, clara como una estrella, fuego del mismo sol. El mismo Dios con su poder, vaya no pudo hacer, con el amor de un hijo. Gracias por ver el video.